El nuevo diario de desarrollo de Hearts of Iron 4 Que la expansión Gothen Dameron Que llega en apenas un par de semanas Dos o tres semanas Ahora tenemos a la vuelta de la esquina Y hoy estamos echando un vistacillo A algunos sistemas de Alemania Que van a estar disponibles con el rework gratuito Es decir, todo lo que vamos a ver hoy Es parte del parche gratuito No hace falta que os hagáis con el DLC Ni mucho menos Para acceder a este nuevo contenido Si que habrá novedades del DLC Como los proyectos especiales O también los caminos alternativos de Alemania Que se ha filtrado ya Bueno, se ha filtrado Hicieron un Steam el otro día Y se han visto cosas como El camino comunista Un poco caminando sobre las revueltas espartaquistas Que hubo unos años antes Del inicio de las fechas del Hoy 4 Pero bueno, hoy vamos a echar un vistazo A los sistemas Que entre otras cosas Van a ser bastante únicas Bastante único El hecho de jugar con Alemania Y llevar a cabo nuestras guerras En primer lugar Tenemos un rework A los préstamos Mefo ¿Vale? Este endeudamiento Que básicamente, chicos Va a ir aumentando progresivamente Las factorías de consumo Que nos van a ir gastando Nos van a ir gastando estas deudas Mefo Para ir consiguiendo ciertas ventajas ¿No? Por ejemplo De construcción de factorías militares Y de puertos ¿No? Bueno, astilleros El tema es que Estas deudas Mefo Con el paso del tiempo Van a ir aumentando O sea, cada vez Van a ir pidiendo más Y más recursos Para ir manteniéndolas Obviamente son bonus Muy, muy buenos Y es algo así Como un endeudamiento permanente Que cada vez va a ser Bastante, bastante más grande ¿No? Entonces, bueno La idea es un poco Que mediante Mediante distintos focos Pues vayamos un poco Controlando Estas Estas deudas Que no nos supongan Tanto problema Por ejemplo Aquí perderemos un poquito De estabilidad Pero reducimos El gasto De las fábricas civiles Que nos van consumiendo Tenemos aquí Distintos precios De control Control de precios Perdona Que básicamente Pues vamos gastando Distintos poderes Distintos recursos Para ir controlando Un poco Este crecimiento De las deudas Mefo Y insisto O sea La idea es que Cada vez van a ser Más graves Los penalizadores Que nos dan Entonces tenemos que ir Reduciéndolos Pues paulatinamente Con esto ¿No? Una de las cosas Que podemos hacer Es tomar las reservas De oro De los países Que vayamos conquistando Incluso los nuestros propios Si no me equivoco Pero la Aquí como veis Pues si vamos conquistando Países como Polonia Los Países Bajos Bélgica Etcétera Pues podemos ir Gastando un poquito De poder político Para reducir Esta economía De conquista Para reducir La cantidad De fábricas civiles Que nos están quitando Los bonos Mefo Que ahora los estoy diciendo De una manera ¿No? Y finalmente podemos acabar Consigiendo la autarquía Fijaros Si tenemos una cantidad Absolutamente ingente De recursos Pues nos podríamos hacer Finalmente Del aprendizador De los bonos Mefo Esto está pensado Para que lo consigamos En fases Muy 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 tardías De la partida Y por tanto Quizá en el momento En el que lo consigamos Ya no nos sirve De tanto Ya vayamos Absolutamente locos Pero bueno Ahí está la posibilidad De acabar Deshaciéndonos De ese aprendizador Y de ir lidiando Con los bonos Mefo Toda la partida En ese aspecto Suena muy muy divertido La segunda novedad Es el círculo interno De Hitler De Hitler Que dirían los Los alemanes Espero que este vídeo Ya no esté bloqueado Por eso Pero bueno Básicamente Son interacciones Con miembros políticos Importantes Del gabinete De Hitler Como que los Alzan a una representación Bastante más grande Y distintas interacciones Con ellos La idea un poco de esto Es representar Un conflicto interno Dentro del partido El partido nazi Es decir Que tenías Como al gobierno En sí Tirando en una dirección Y luego están Las instituciones Y ciertos miembros Del partido nazi Que iban a su guerra Entonces La idea un poco de esto Es representar Esas tensiones internas Que existían Dentro del gobierno Del gobierno nazi Que sinceramente Creo que hay como Un poco de De O sea Se habla mucho De que los alemanes Son como muy Organizados Todo medido Muchísima disciplina Y la realidad De la alemania nazi Era un poco distinta En el sentido de que Sí que había bastante Caos interno Bastante desorganización Hitler declara la guerra Sin la previsión De que iba a ser Una guerra mundial A tan gran escala Y sobre todo Que no iba a durar Tanto tiempo Entonces El tema es Representar un poquito Pues estos Conflictos internos La idea de esto Es que No es distintos personajes Dentro de nuestro Círculo interno En este caso Gorin por ejemplo Va a ir completando Sus propios focos Va a ir yendo a su bola Y se va a ir Volviendo cada vez Más fuerte Entonces tendremos que Irán colocándose Como en el poder Etcétera Y tendremos que lidiar Un poquito con ellos ¿Vale? Los podremos intentar Restringir Pero bueno También van a ser Un problema Poden lógicamente Ser un problema Para nosotros también Nos van a estar dando Cosas positivas Entonces tendremos que Tener mucho cuidado Con lo que pasa Sucede un poco Como con la En cierta medida Como con la paranoia De Stalin Que de repente Le daba Por cargarse A ciertos políticos No pasa de manera similar A lo que me refiero Es que es como Una mecánica de política Autónoma De que va a ir funcionando Y que nos está planteando Como un desafío Es un poco la idea Tenemos aquí El rasgón nacional Del círculo interno En el cual vamos a ir viendo Pues los tres personajes Más destacados Y sus planes ¿No? Un poquito El poder que nos van Aportando Cuando Si los queremos ascender Los queremos colocar Como los miembros principales Pues definitivamente Nos va a costar Un poquito De poder político Y tendremos que Ir gestionándolo Otra novedad Respecto a la doctrina Monroe La doctrina Monroe Ya sabéis Que era un poco La idea de que Hubiera paz Básicamente En América Básicamente Estados Unidos Iba a meter las narices Si alguien se movía Entonces había que tener Cuidado con eso Entonces Alemania recibe Ciertas interacciones Al respecto ¿Vale? Como que ahora mismo Va a poder Alzar la popularidad Del fascismo En ciertos países De Latinoamérica Y estos países Que sean muy fascistas En Latinoamérica Pueden oponerse A la doctrina Monroe Plantándole Un poco de cara A los Estados Unidos Los Estados Unidos Se pueden ver forzados A desmantelar Parcialmente La doctrina Monroe O incluso A declararte la guerra ¿Vale? Declarar la guerra Alemania Se mete mucho Las narices Y eso también Acercaría A ciertos países De Latinoamérica Al eje Otras novedades Son básicamente Subditos especiales O baseos especiales Que van a ser Los Rights Rights Comiserats Algo así como Los Los comiserados Del reino Van a ser Unos Unos Una especie De bases Autónomas Vamos a tener Cierto Capacidad de gobierno Sobre ellos Y nos van a estar Aportando bastantes Cosas positivas Dándoles Cierta autonomía Es como que Dejas por ejemplo En Ucrania Dejas un gobierno Un gobierno nazi Que esté siendo Tu vasallo En Países Bajos Etcétera Y nos va a dar Distintos Distintos Bonus No va a ser Del todo Independiente Como sucedía Con O sea No va a ser Del todo dependiente Como sucedía Con otros Vasallos Del Los ya existentes En el juego Y luego sobre todo Lo que quieren conseguir Con esto Es que puedas Utilizarlos Para extraer De ellos recursos Como hemos visto Para los bonos Mefo Y también El poner Un gobierno De colaboración Que vaya a ser Leal Un poquito Lo que sería No sería exactamente La Francia de Vichy Sería algo Como mucho más Dependiente Pero por ejemplo Fijaros aquí Tienen su tipo De propiedad Nuevo Establecen un nuevo Estado capital En fin Es como un poquito De flavor También Hay nuevos eventos Y focos Relacionados con ello Fijaros Middle Africa Crear Un Rich Commissariat En En Asia Y podemos desbloquear Aquí el de Arabia El de Australasia Australasien Y este tipo De cosas Y aquí veríamos El mundo Pues bajo El control De los Rich Commissariats ¿No? Vemos ahí Todo el mundo Literalmente Menos Francia Y Italia Ha sido uno de nuestros Mejores colegas Y aquí lo vemos Un mundo absolutamente Alemán En el que daría Bastante miedo Vivir La verdad Las cosas como son Yo sé que Por desgracia Hay todavía Bastante forofo Esto en el mundo Y supongo que Paradox va por su dinero Pero bueno Bastantes Bastantes novedades Y todo esto Como digo Gratuito Gratuito entre comillas O sea Solo tienes que actualizar El joy 4 Cuando se avance El DLC Y que va a ser Distinto el jugar Con Alemania Porque a todo esto Le tenemos que Sumar el nuevo Árbol De focos histórico Pero le va a hacer El nuevo árbol De focos histórico Las nuevas mecánicas Que introduce el DLC Que todo esto Lo iremos subiendo Y trayendo vídeos Y luego también Pues sumarle Los árboles De historia alternativa Poco más que decir Chicos Cuidaros mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao